Tienes esa mirada que me atrapa Me hace perder la calma Y no aguanto las ganas Y es que me matan las ganas Por hacerle el amor Por tenerte en mi cama Por tenerte en mi cama Haría lo que fuera Y te propongo a que Mátame las ganas Aunque sea movana A mí me encanta como lo hace Como te mueve bien rico, bebé Mátame las ganas Aunque sea movana A mí me encanta cuando te sube Como lo hace bien rico, bebé Baby, hace tiempo que te traigo ganas Quiero hacerlo rico hasta por la mañana Dejarte como bequilla sin pijama Amanece luz de nudo en la cama Mami que tú sabes que solamente tú eres mía Mami que tú sabes que solamente tú eres mía Deja la monotonía Y vamos a la escondida Y vamos a la escondida Donde la noche sea testigo de los dos Así que déjate que conmigo Que conmigo estás mejor Mátame las ganas Aunque sea movana Aunque sea movana A mí me encanta como lo hace Como lo hace Mátame las ganas Mátame las ganas Aunque sea movana A mí me encanta cuando te sube Como lo hace bien rico, bebé Just Dickey, baby Yeah, 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 yeah United Music United Music Gama Music Ecuador Mexico The more on the beat Hey United Music